Mira, la última escena de Clara Cabello es una escena realmente tortuosa. Yo creo que para cualquier actor o actriz que hubiera pasado por eso, porque está basada en una historia real y en algo realmente trágico. Yo, como digo, hoy que estoy casada con mis hijos, si me toca vivir eso, yo no sabría de dónde sacar fuerzas para poder enfrentarlo como Clara lo hizo. Y es devastadora y yo siento que es una escena que mitad de Colombia se acuerda porque Colombia entera lloró como lloré la muerte y la ausencia de Rafael. Yo creo que esa catarsis también, ese dolor y esa escena fue tan fuerte que yo también como para mí fue también como una entrega a Clara decirle te entregué todo de mí y aquí te dejo. Creo que esa escena me ayudó mucho. Mira, yo duré como una semana con retorcejones, la barriga y mariposas. Me acuerdo que ese día no comí de la angustia, del estrés, de que ya venía esa escena y que tenía que realmente vivir en carne propia la muerte de Rafael Orozco. Me acuerdo que ese día pedí que no quería ver a nadie, mientras todo el mundo se arrecocha todo el día, ¡eh, la cosa, la cosa, cantemos! Yo me acuerdo que ese día me dieron un cuarto para yo estar sola todo el día, yo no quería ver a nadie, no podía, digamos, o sea, estaba interiorizando eso tan fuerte. Y me acuerdo que fue solo una toma, fue tan fuerte esa sola toma que se hizo una sola vez y ahí y quedó.